En ese mundo de tanto brillo para el cual nacieron, han sido capaces de enfrentarlo todo y cuando hablamos de todo nos referimos a críticas, conflictos, enfrentamientos, escándalos, pero nada, absolutamente nada ha apocado el talento, la versatilidad y las voces de estas tres mujeres prodigiosas. Vamos a recibir a la primera de ellas, sin duda alguna una de las figuras más importantes de nuestro país. Este aplauso es para la diva Zuliana, Lila Morillo. ¡Bienvenida, Lila! ¡Qué placer! Bienvenida a tu casa, como tú dices, a tu canal, con tu gente y además presentándonos este trabajo maravilloso. 40 años de éxito y se acaba de escuchar esta homenaje a Volver tu Barreto y esto lo encontramos aquí, Lila. Sí, señor. Allí están 40 temas con cuatro versiones nuevas, el Cocotero, la Jaula de Oro, etcétera, pero lo demás, nuevo. Para todos los gustos, 40 temas. Nunca había sacado un disco con 12 temas, cada uno. O sea, esto tiene un CD por un lado, puedes entrarlo. Aquí tienes dúo con Anitta Morillo. A ver. A ver, sácalo. Vamos a abrirlo. ¡Ay! Aquí está el otro. Allí está el otro. ¡Ah, eso es buena suerte! Por ahí te hiciste. A ver, yo te ayudo, Lila. Aquí está el otro. A ver. Uno. ¿Dos temas cada disco? No, son 20 y 20. 20 temas cada disco. Este es uno. Y aquí está el otro. Y aquí está el otro. Y lo otro, este de aquí, por favor, mi querida sobrina. Esto es un regalo de Lila para el público. Esto es un regalo de Lila. ¿Qué encontramos ahí, Lila? La portada. Es un afiche. ¡Ay, qué bonito! ¡Guau! Y con ese vestuario, Lila. Eso es para vos de ahí. Lila, déjame ver el afiche, Lila, por favor. Él se quedó prendado en la foto. No, pero es que hay, parece una sirena en el afiche. Mira qué bello. ¡Parece! ¡Parece! ¡Toy! ¡Ah, muy bien! Es una sirena en el afiche. Lila, hoy vas a protagonizar una historia de portada. Un programa que va a pasar a formar parte de tu historia artística y de nuestros mejores recuerdos. Pero hoy vienes acompañada de dos seres maravillosos que tú adoras, que son tus hijas. Hoy tenemos a la Murillera en pleno aquí. Que amo, que son mis amigas, que son mis compañeras, y que son el mejor regalo que Dios ha podido dar en esta tierra. Sí, señor. Aparte de que Dios me ha conseguido realizarme en todos los sentidos de la palabra. Pues me concedió una familia hermosa, maravillosa. Me concedió el amor y el cariño del pueblo de Venezuela. La tierra, una de las tierras más bellas que tiene Venezuela. Las tierras más calurosas, más llenas de amor y de cariño. Maracaibo, ¿cómo están ustedes de mi maracucho querido? Mira, Lila, este programa de hoy promete que tenemos muchas cosas de que hablar, entonces yo creo que nos deberíamos poner cómodos, ¿verdad? Permítame, dame tu mano. Hoy vienen las tres, pero esta parte es para ti, señorita. Y acompáñanos por acá, Lila, vamos a tomar asiento. Porque hay muchas emociones que vamos a vivir en este programa de hoy y que queremos compartir con toda Venezuela, ¿sí, señor? Sí, señor. Hoy está aquí en tu casa. Hoy vamos a tener una conversación de amigos y de familia, como somos todos. Como son tus hijas, que además también esta es su casa, Venevisión. Sorpresa, sorpresa. Sí, señor. Y además toda Venezuela también va a poder compartir con nosotros esta portada que sabemos nos va a agradecer muchísimo porque la gente te ama, Lila. Y van a tener la oportunidad de comunicarse contigo a través de nuestra mensajería. Y pueden enviar todos los mensajes que ustedes seen a nuestra Lila Morillo, cualquier saludo, cualquier felicitación. Pues allí está nuestro cintillo a su disposición. Y se va a llevar a las 12 en punto un televisor de 21 pulgadas. ¡Guau! Eso está muy bueno. Mira, pero también hay que recordar que hoy termina nuestra promoción. Si usted todavía tiene tiempo de participar, si envía la palabra a portada, si participa en nuestra trivia. Responde unas preguntas facilitas y entretenidas y puede estar hoy al mediodía llevándose esos 8.000 bolívares puertos para su casa. Para que se adelante a las navidades, Lila, y ponga en la casa bella. Claro que sí. Mira, Lila, ¿y cómo se te va a ti lo de la cocina? ¿Te gusta cocinar? Yo cocino porque mi madre me enseñó a cocinar desde muy niña. Yo era la que observaba a mi madre. Y entonces ella me subía una lata de esos de los tres cochinitos, de esos de manteca que antes eran muy grandes. Ella me subía para que yo viera cómo ella... Cocinaba. Realizaba así la acción de poner, quitar y de probar, etc. Y yo heredé el sazón de mi madre. Bueno, hoy nuestra Mercedes Oropesa va a preparar algo dedicado a ti y a tus dos preciosas hijas. ¡Buenos días, Mercedes! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Lila? Bienvenida. Bueno, hoy voy a hacer una receta maracucha para ti, Lila, que se llama tequeyoyos. Son tequeños con plátanos fritos dentro, que son deliciosos. Una receta que me enseñaron, unos maracuchos deliciosos allá en Maracaibo. Entonces te los voy a dedicar a ti, Lila, unos deliciosos. Tú no sabes que tengo una anécdota para ti, muy simpática. Ayer me pasó en el mercado de Quintacrespo, que voy a comprar todos los domingos la receta de los lunes y entonces le digo al señor del camión de los plátanos, mira, mañana voy a hacer una receta con plátanos y necesito unos plátanos hermosos, ¿no? Y me saca un platanito de este tamaño. Y entonces yo le digo, no, imagínate, tengo a Chiqui, a Leo, que son de Maracaibo y además la receta es para Lila. Y me ha dado este plátano. Porque eso es un cambur, chica. Me ha cambiado por este plátano, me dio todo lo más grande que tenía para ti, Lila. Así que esta receta va a quedar deliciosa porque te va a comer mucho plátano. Hablando de comida y de gustos y de placeres al comer. Y yo viendo esta foto aquí, debo estarme haciendo, me estoy haciendo la misma pregunta que estoy haciendo. Eso es 90-60-90. Todas las mujeres de Venezuela, cuatro décadas, Lila, convertida en el sex symbol de este país. De hecho, fuiste la primera artista que se atrevía como a lucir escotes pronunciados con lentejuelas. ¿Cómo haces tú? Porque siempre has tenido con qué. ¿Cómo haces tú para mantenerte de esa manera tan espectacular que haces ejercicio, dieta, tai chi, yoga? Y cada vez estás mejor, Lila. Ajá. ¿O descubriste, hiciste pacto? ¿Cómo? Bueno, ese es el gran secreto. Yo tengo un gran secreto muy bien, muy bien guardado. Me lo dio mi abuela. Y para mantenernos jovencita. Y lo vas a revelar aquí, Lila. Graciosa, linda. Algún día, en algún momento. Pero la Lila, pues, lleva una vida muy sana. Lila, aparte de que Dios, nuestro Padre Celestial, me ha enseñado a vivir. Enseña a comer, alimentarte, para que dure más tu vida en esta tierra, en este cuerpo que Él nos regaló. No fumo. No tengo ninguna clase de vicios, porque ni de café. Dicen que café mezclado con cigarro produce cáncer. Aparte de que la cajetilla ya dice, produce cáncer e infarto. Y la gente tan tontamente compra el cáncer y el infarto. Y Lila lleva una Lila, una Lila lleva una sana vida. Esta Lila lleva una sana vida. Me levanto temprano. Soy muy inquieta. Camino. En mi casa tengo un equipo de ejercicios. O sea, un gimnasio. Me alimento bien. Tomo mucho líquido. Me gusta caminar. Siempre me gustó el deporte. De niña lo practiqué, practiqué el béisbol, porque mi papá era el pitcher. ¿Ah, sí? Y sus hijos, los diez hijos eran el equipo. ¿Y qué posición? Pero papá siempre nos ponchaba. ¿Ah, sí? Sí. Entonces. Era muy pitcher entonces, ¿no? Era muy pitcher. Entonces siempre nos ponchaba. Y hasta que un día me puse a llorar porque no le podía batear. Y él viendo que ahora sí vas a batear, pues, y me mandó la bombita, ¿no? Bueno, Lila, pero es que son muchos secretos que hoy nos tienes que revelar aquí. Porque no solamente es esa figura espectacular. 40 años estando en el tapete, en noticia de primera plana, sin tener que lanzar un disco, sin tener una novela al aire. Lila siempre es Lila. Lila siempre está en los titulares. ¿Cuál es la estrategia? ¿Verdad no es el secreto? Yo pienso que todo viene de arriba. Yo creo que Lila es un milagro por donde la miren. Todo lo que ha rodeado a Lila ha sido de interés para el público. Y a veces escándalos que yo no le proporciono ni al público ni a los periodistas, pues algunos se han dado la tarea de hacerlo ellos mismos. Y pienso que por todo lo que Dios me rodeó, me rodeó de cosas muy interesantes, maravillosas. Es decir, Lila es noticia ya por sí sola. Por el mundo que la rodea, por la familia que la rodea, ya sea que no sale una noticia por mí, sino por mis hijas, por mi nieta, por un novio que me inventan, por la salud. Y todo eso arma escándalos. Y yo pienso que no me ha molestado, no me ha molestado en absoluto. Pienso que se lleva muy bien el escándalo con el artista. Pienso que el periodismo, los medios de comunicación, si no hablan del artista, preocúpate. Si no hablan de ti, preocúpate. Hablen como hablen, pero que hablen. Que eso alimenta. Mira, Lila, yo te quería hacer una pregunta. La vida de Lila Murillo, y así lo has compartido con el público, ha sido un libro abierto, ¿verdad? Y en esta más reciente producción, un tema que vamos a escuchar por cierto ahora, hay uno titulado Jamás lo vas a saber. ¿Hay algo de la vida de Lila Murillo que jamás se vaya a saber? Sí. Hay muchas cosas que en el mundo el público no sabe, que son secretos muy íntimos de Lila. La cuarta parte de la vida de Lila la sabe el público. La otra no. Las otras tres cuartas, ¿no? Cosas privadas, muy íntimas, que solamente un libro podría decirlo. Pero las canciones hablan por sí solas. Las jaulas de oro son mismas vivencias. Todas las canciones que Lila escribió en Miami, cuando esa jaula de oro existió, todavía existe, ya con otra familia. Pero existió para Lila su jaula de oro y Dios no lo quería. Dios quiere que sus hijos seamos felices. Libres, además. Y libres. Lila, y hay algo así que nadie más sepa, solamente tú. Hablando en criollo, ¿hay algo que te vayas a llevar a la tumba, que nunca compartiste con nadie? No digas por supuesto qué, pero ¿existe ese algo? Y yo creo que en mi libro voy a revelar todo. Y voy a ser muy honesta. Ahí se van a saber las otras tres cuartas partes. Ahí se va a conocer a la verdadera Lila. Ahí el público va a saber quién es Lila Morillo. Va a reír mucho con Lila Morillo. Pero va a llorar también. Y Dios me ha dado la oportunidad de que no saliera en un tiempo, sino que saliera en otro, donde han ocurrido muchas cosas especiales y maravillosas con Lila Morillo. Que no hubiese sido escrita si lo hubiera sacado antes. Pero yo estoy en el tiempo y en las manos de mí. Nosotros ya conocimos un poquito de la mamá. Y cuando digo un poquito es porque esta mujer tiene muchas cosas que contarnos y hoy las va a compartir con toda Venezuela. Pero ahora es el turno de la menor de la morillera. Ella dice que esta profesión la escogió a ella. Debutó muy pequeña al lado de su mamá y de su hermana Liliana. Actriz, compositora, cantante, una mujer preciosa, bella, hermosa. Llega esta mañana Lili Ben Morillo. ¡Bienvenido, mi amor! Ya va. Un regalo. Un regalo primero para toda Venezuela. Por favor, una vueltica. ¡Qué belleza! Yo quiero pedirte, Lilive, que por favor nos acompañes porque aquí está tu mamá con Chiquinquirá y queremos compartir con ustedes. ¿Cómo estás? Gracias a verte, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué me gusta? Muy bien. ¿Dónde nos sentamos? Bueno, aquí al lado de la mora. ¡Madre mía! ¡Inórame, ignórame! ¡Incapaz, algo semejante! Bueno, mira, esta mañana le contábamos de dos de estas tres mujeres grandes que nos iban a visitar hoy venían desde Miami. Ustedes se ven con mucha frecuencia pero igual tuvieron que hacer un alto en sus agendas para venir hoy esta mañana a darles este regalo a toda Venezuela. Es correcto, ¿cómo faltar? Es correcto, ¿cómo faltar? Teníamos que ser presentes ante este hermoso homenaje que les rinden a ustedes hoy toda Venezuela a este gran ícono venezolano, a quien me enorgullece de llamar madre, nuestra gran Lila Murillo. Estábamos en Miami realizando grabaciones de una telenovela donde estoy interpretando, ya les voy a contar, ya les voy a contar, terrible, terrible, terrible. Por primera vez en mi carrera estoy interpretando la contrafigura de villana, 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 terrible, mala, 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 mala. Se llama Abigail el personaje, ¿no? Se llama Abigail Richardi, un libro de Alberto Gómez, nuestro gran Alberto Gómez, excelente. Otro venezolano que está triunfando en el exterior. Maravillosamente convencido, con quien tuve el placer de protagonizar para él en El Amor Láser de Locas junto a nuestro gran y querido Carlos Martínez y nos está viendo de amor. Carlos es amiguísimo de este programa. Un dolor de cabeza para mí, pero amigo de la casa. Bueno, me costó un poquito identificarme con el personaje al principio porque es que es terrible, es muy mala. Es amoral, no tiene escrúpulos, ambiciosa, manipuladora, se vale de cualquier medio para conseguir lo que quiere. Es tu antítesis, Lili. Tiene sentimientos, maneja sentimientos muy oscuros, muy oscuros. Llega al emiso de la trama, al asesinato de la primera semana. O sea, ella es asesina, aparte de todo. Es la primera, entrando, además. Entrando, llega en experiencia. Nos imaginamos que debe haber sido un reto para ella porque los que conocemos a Lilibet, pues sabemos que es una mujer súper tranquila, pausada, ¿verdad? Serena, que ella no pelea con nadie, conciliadora, tímida. La gente no sabe. Y se encuentra entre estos dos huracanes que son su mamá y Liliana porque Lila y Liliana son intensas, ¿verdad? Son enérgicas. Totalmente, son torbellinos, torbellinas emociones. Pero estoy acostumbrada, estoy acostumbrada. Yo creo que Dios me envió así como para mediar. Mira, pero ¿hay alguna fórmula para vivir entre esos dos huracanes y mantener la armonía? La calma. La armonía siempre existe. Porque yo creo que donde está Dios hay amor, hay paz, hay serenidad y hay sobre todo armonía. Y por supuesto, desde muy pequeña se nos inculcó un amor muy profundo a lo más grande que tenemos, que es Dios. ¿De qué te ríes tú? Mira, me río porque cuando yo te estaba describiendo, Lila, no, ajá, estaba como, ¿será que aquí se cumple el dicho del agua mansa, Libra, me dio? ¿Tiene su carácter? Sí, tiene su carácter fuerte. Cuando lo saca mi madre. Asusta, asusta, uno tiene que tener mucho cuidado con ella. A ver, de las tres, ¿quién es la que tiene el carácter más fuerte, Lila? Ella. ¿Lilibet? ¿Y ese carácter es de Lila también? ¿Viene de su madre? Yo pienso que hay genes. ¿Sí? Yo pienso que los genes morillos están... Espera, Lila. Entre Liliana, muy identificados, morillo, entre Liliana, Lilibet y Galilea, mi nieta, 12 años, que viene como una avioneta. Yo pienso que es la mejor de todas. Mira, Lila, pero cuando tú hablas, o cuando la gente habla de carácter fuerte, o en tu caso particular, con Lilibet, ¿a qué te refieres? ¿A que la muchacha es una fortaleza o la muchacha es explosiva cuando ya tiene algo aquí o... Es rebelde, cerca. ¿O sabe manejar las situaciones mejor que como las manejarían de repente con Liliana? Se le sale su personalidad fuerte, de carácter, precia. Mira, Lila, por ahí se puso una carcajada. ¿Pero se le sale el morillo o el Rodríguez, Lila? No, el morillo. ¿Sí? Completico, completico. De carácter. El morillo. Sí, sí, los Rodríguez, bueno, en la parte de Rodríguez en mí, que también predomina, es otra cosa, es que me mantiene ecuánime, tranquila, serena, paciente. Sí, cuando sale el morillo. Lilibet está con 50 y 50. Mira, Lilibet. Mila, ¿por qué se ríe? No sé. Porque es más de 50. Sí, así, 75 y 35. Más o menos. Me va a agarrar. Bueno, ¿cómo se puede definir? Mira, Lilibet, ahorita estás, aparte de encarnando un personaje que no se parece en nada a ti, también has estado escribiendo, tienes tiempo escribiendo, es como compositora. Hay un tema muy lindo, que me lo estaban comentando, que se llama Solita y enamorada. Ajá. Eso sonó muchísimo. Una belleza. Yo recuerdo que yo una vez le dije a Lilibet, eso es un poema hecho canción. Oh, sí. Caramba, la verdad que sí. ¿Te acuerdas? Sí, como no. ¿Que lo cantabas en El amor a los velocas? En El amor a los velocas ahí. Es correcto. Lilibet, ¿pero no nos puedes cantar un poquitico así a cappella aquí? Déjame decirte. El corito, Lilibet. El coro, nada más que nada. Perdona, chiqui, perdona, mi amor. Yo quiero decir algo, ¿no? Lilibet había compuesto todo tipo, todo estilo de canciones, pero nunca de lleno se atrevió a hacer una tonada. Y ella, pues, pidió el consejo de su madre cuando trae a mí la letra y la música de ese tema. Yo le dije, Dios mío, qué hermosura. Mira, eso está precioso. Y ella lo viene tocando con el cuatro. Pero, ¿tú crees que yo lo pueda hacer así? Le dije, esa es una tonada. Ya la hiciste una tonada. En otro estilo no va a sonar tan lindo. Y lo dejó así. Es una gran responsabilidad porque es un género que no manejo muy bien. Pero nace, nace dentro de la soledad a la que yo me someto para escribir, donde uno se enfrenta y confronta realmente sus emociones y sentimientos. Pero siempre busco la aprobación de mi madre y de mi hermana. Siempre. Estemos donde estés. Si estoy en otro país, la llamo. Vamos a escribir esto. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Está bien? Siempre buscando la aprobación de ella. Ella siempre me llama para todo. Sí, se la canto. Ella siempre está buscando el consejo y pienso sabio de su madre. Sí, es cierto. Y siempre yo estoy para ella. Siempre he estado para ella. Yo nunca las he dejado solas. Como dice la palabra de Dios, que Él nunca nos dejó solos. Y esta madre que está aquí ha sido madre toda la vida y padre a la vez. Y he estado con ellas en todo, en la buena y en la mala. Y a propósito de esa faceta tuya como compositora, Lilibet, sabemos que hiciste un tema precioso que se llama Sentencia de Amor para tu mamá y para tu hermana, Liliana. Sí. A ver, ¿ese tema tiene que ver con alguna vivencia? Ya va, es solita y enamorada. Pero que nos regalemos un poquito de coro, es solita y enamorada. Ay, que los muchachos quieren un tema. Bueno, vamos a complacer, aquí estamos para eso. Ajá. Conversé tantas noches con mi almohada y le conté que esperaba la llegada de mi amor, que se fue un día de junio y en mis noches de desvelo, cuando no tengo consuelo, aún recuerdo sus palabras. Él me dijo volveré, volveré alguna mañana y me quedé sentadita en la ventana. Lo esperé, lo esperé, lo esperé todos los días mirando la lejanía para ver si lo veía regresar por la sabana. Y me dejó los bolsillos llenos de su última mirada y se fue de mañanita sin decir nada. Me dejó por el camino la, 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 la. Mira, mira, qué chorro de vos, Dios mío. A esta hora, yo siempre tengo el reloj desacomodado, son las 11 y 12, 11 y 12 minutos de la mañana. La emoción de Lilibet, que le tranca su garganta, que no la deja seguir adelante, yo sé por qué viene, porque ese tema tiene mucho que decir, tiene mucho, habla, habla por sí solo. Lo que pasa es que siempre hay, siempre hay una vivencia detrás de los temas que uno compone. Eso es lo bonito del compositor cuando plasma una vivencia. Sin embargo, Sentencia de Amor la es vivir. Espérese, ese tema solita y enamorada. ¿Con quién tiene que ver? Estoy segurísima que tiene mucho que ver con su papá. ¿Ah, sí? Sí, sí, muchísimo. Pero entonces, ¿se le escribió a Lila o lo escribió ella? No, este es solita y enamorada. Pero bueno, pero ya van, no nos den los titulares y nos dejen así. A ver, revelaron el secreto, yo quiero escuchar el cuento completito. Pero qué tan poco, madre. A mí me dijeron que no tengo pepitas en la lengua. Eso es correcto. Y que soy muy sincera. Yo tengo que decir también cómo y por qué fue escrito y las vivencias de ese tema. Ella vivió ese tema. Y lo lloró, y lo lloró. ¿Qué este tema tiene que ver con él? Pues fíjate que no. Se está enterando ahorita. Y lo lloró, y cantándomelo, lo lloró. Bueno, a lo mejor no te ha dicho que lo sabe, pero al escucharla se dio cuenta que era para él. Es muy posible. Es muy posible. Qué bonito. A ver si no nos atrevemos a decir todo lo que pensamos y sentimos. No, no, fíjate que yo no, queda en blanco y negro, pero se dice, se expresa, pero no se revela realmente lo que hay detrás. Ahora, pero ¿no te sucede? Muchas veces les sucede a los compositores que no pueden decir las cosas hablando y les dicen cantando. ¿Qué ha pasado a ti? Absolutamente. Aunque la gente no se ve, cada quien sabe el destinatario, ¿no? El mensaje llega. Sí, yo creo que uno se expresa mejor a través de los poemas, las canciones, las palabras hablan por sí solas. Quizá le has querido decir muchas cosas a tu papá, no has podido y a través de los temas lo estás haciendo. Y de qué manera decírselo. Mira, y ahora es otro tema que le pusiste a tu mamá y a tu hermana. Es un tema muy intenso, un tema bastante, bastante fuerte. Yo creo que las mujeres amamos intensamente. No hay medias tintas en el amor de las mujeres. No, no es que no se debe amar a medias. Es algo que aprendí de mi madre, de mi hermana también. Y sobre todo de la mujer venezolana, apasional, intensa, se entrega por completo. Y es un tema que escribo con ellas en mente, esperando en Dios que les guste lo suficiente para que me honren y lo puedan interpretar en esas voces maravillosas. Porque les admiro como cantantes, como mujeres, como esposas, como madres. Se los presenté, les encantó. Además, Liliana me lo graba, me lo graba mi madre. Y te digo ante toda Venezuela que no hay mayor orgullo para mí, que me hayan honrado y que yo pueda en este momento escuchar. Es que yo estoy emocionada hoy, me van a tener que disculpar. De verdad que sí. Que vayan honrados, que yo pueda escuchar en vida y ante toda Venezuela y entre ustedes y compartir un momento tan especial y tan importante, escuchar este tema cantado por mi madre, por mi hermana. Bueno, mi amor, pues queremos que esas emociones se hagan presentes y que tú disfrutes a tu mamá, que ya la tenemos aquí. Y recibamos con un fuerte aplauso. Sí, pero antes del aplauso, déjame decirte que ella va a participar también en su mismo tema sin que ella lo sepa. ¿Ah, sí? ¿Era va a involucrar? Sí. Pero aquí falta una de las morilleras, señores. Tenemos entonces ahora sí, con un fuerte aplauso, que recibir a Liliana Morillo. Yo la busco. ¡Ven, mi amor, te notaba, te notaba, te notaba, bienvenida, bienvenida, ¿estás? ¡Arriba, Liliana! A ver, sí. Vamos, mamá. Mira, además te notaba inquieta, tenías rato. Estabas loca por salir de ahí. Tenías así como... Durante toda la entrevista, Liliana estaba pegando gritos detrás de aquí. Claro, pero ¿por qué? Y cuando cantaba Lili Bella gritaba, ¡brito! No, se hace sentiente. No, se organizó el orden de este programa. Bueno, nos vamos a ir a una productora para corregirla y una próxima oportunidad. Me tenía sufriendo allá atrás. Me la debe. Me la debe. Y además no se escucha nada allá atrás. No, pero lo mejor, allá va. Hubo una carcajada que tú soltaste como de cinco minutos. Cuando hablamos del carácter... Sí, porque yo decía, ¿por qué no me sentaron a mí ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dieron derecho a defenderme? Mira, pero todavía... De lo poquito que escuché. Todavía queda mucho tiempo para que hablemos de esos temas. Y además contemos toda la verdad. ¿Quién manda a quién en la casa? Ay, por Dios. Bueno, quedamos con ese tema realmente emocionados en el estudio, asombrados con esa calidad de la morillera de todas, de las hermanas, la pluma de Lilibel, la voz de Liliana, unas voces prodigiosas. Realmente estamos conmovidos, emocionados, felices, además de poder compartir con ella. Todo el mundo lloró en el estudio y usted, yo me imagino que también sintió la emoción de cada uno de esos temas. Envíe su mensaje de texto con un saludo, felicitaciones, un mensaje, lo que usted desee para Lila, Liliana o Lilibet. Y tendrá la oportunidad de llevarse hoy al mediodía a través de nuestra mensajería. Un televisor de 21 pulgadas, un pantalla plana. Pero recuerde que hoy termina una promoción y a usted todavía le queda tiempo. Son exactamente las 11 y 26 minutos de la mañana. Y si usted envía la palabra a portadas y contesta a la trivia, recuerde que mientras más mensaje envíe, más oportunidades tiene de ganar. Y llevarse hoy al mediodía a esos 8.000 bolívares fuertes. Bueno, señores, las emociones no paran. Ahora es que queda. Yo estoy aquí con Mercedes en la cocina haciendo los tequeyoyos, pero vamos ahora a compartir con madres e hijas y hablar un poquito también con Liliana, que estaba ya detrás de los backing y decía, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Bueno, ahí están chiquiqui. Bueno, estamos todavía como que recuperándonos del efecto de ese tema Sentencia de Amor. Qué orgullo, Lilivet, que ese tema haya logrado conmover a tanta gente. Bueno, aquí en el estudio estaba todo el mundo con los ojitos de guarapá. Tu mamá y tu hermana. Bueno, Liliana, ni se diga. Ella me decía, a la yugular. ¿Es primera vez que la cantan, Liliana? Es primera vez que la canto aquí en Venezuela. Para mí, yo soy la fan número uno de Lilivet como compositora. Me parece que es maravillosa. Por supuesto, talento que hereda de la... Que hereda de la madre. Sí, sí. Dios no me dio ese don a mí para escribir. Me gusta interpretar. Sí, pero para interpretar, sí. Pero me encanta sentirlo, ponerme en los zapatos de ella cuando escribió eso. Además, me tocan las fibras personales muy bonitas y... Bueno, no tenemos ninguna duda que tú naciste con esa sensibilidad que tiene el artista. Nosotros tenemos un material que no estoy segura si tú hayas tenido la oportunidad de disfrutar. Tú tenías tan solo tres añitos. Pónganle mucha atención porque desde ese momento ya se vislumbraba que este era tu oficio. Adelante, señor. Oh, my God. Esa es la ganadora. Déjame sentarme. ¡Ah! ¡Ah! Con la acción es más, mamá, yo no voy a ir mañana. El que la con tu abuela en el que te 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 mandará. Yo voy a pasar a ver, yo no voy a parar a traer. Yo voy a decirle a la abuela. Y mi blanco es marco y sobrina. ¡Fa segura, Liliana! ¡Ah! 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 Armando uno de chiquita. Y hace que la chica se iba a cantar, a bailar, a actuar. Además, furiosa. Con ese uniforme no iba para la escuela. ¡Oh! Verdad el glamour jamás. De chiquita estaba clara. De chiquita. Mira, ¿habías tenido la oportunidad de ver ese material? Mira, ese video le ha dado vuelta al mundo entero. Sí. Y cada vez que me saludan, que tienen tiempo que no me ven. ¿Hay un video que...? Ya lo sé. Ya lo sé. Ya todo el mundo lo ha visto. Internet, yo vuelta en el... Sí, vuelta en internet. Tú sabes que creo que este video, o esta etapa, es de todos los venezolanos. Nos representa, nos identifica como venezolanos, a ellos como íconos venezolanos de aquí para el mundo entero y verme yo tan pequeña, metida ahí entre esas cérola tan poderosa. Para mí es una cosa hermosa. Además que estoy dando ahí la hora, tú sabes. Pero vean que da la vuelta el mundo. Te la estoy comiendo como siempre, ¿verdad? Puede ser que temprano lo tengo yo. El carácter. Bueno, sabemos que estás en Miami ahora. Sí. ¿Dónde te estás robando el show? Mi amor, ¿dónde me vas? Eso no sabes. Eso no puedo perder el tiempo. Además lo hago con mucho orgullo. Quiero que sepan que soy venezolana de pura cepa. Así me pare en Argentina, me pare en España, me pare en Puerto Rico, me pare en Santo Domingo, que para allá voy ahora a hacer un rodaje. Es una película muy interesante. Que me dieron un papel fuerte. Nada parecido a mí, pero bueno, allá voy. Lo hago en representación de ustedes, de Venezuela. Lo hago con mucho orgullo, con mucho amor. ¡Bravo, Liliana! Te vimos en Don Francisco. El jurado calificador de una pareja que baila. Sí. Comiquísimo, porque la gente piensa que... Yo siempre trato de ser muy imparcial, basado siempre en lo justo y en el talento y en el carisma y en lo que las personas que estén participando me inspiren. Pero siempre estoy bien desbalanceada en lo que me ponen de lado a lado. Siempre trato de hacer lo mejor posible. Eso sí, siempre escucho al público porque el público al final es el que manda. Siempre pregunto, el público me da el número y si está de acuerdo conmigo yo lo apoyo. Pero no, gozo, lo gozo, lo paso muy bien. Te lo estás disfrutando. Bueno, hablando de gozar, ustedes no se imaginan cómo está gozando todo el país, viendo aquí a Lila con sus hijas. Y además, pocas veces uno tiene la oportunidad de estar así cara a cara a las tres y preguntarles algo. Porque como en todas familias surgen de repente problemas normales de hermanas, de mamás. A ustedes les ha tocado, como en todas las familias normales, de repente tener algún tipo de discusión, algún roce. Hay algún momento, sí, pero tan duros que tienen que sentarse a pedirse perdón. Uf, por Dios. ¿Voy a hablar yo primero? No, 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 déjate, déjate. De esa esencia. De que a mí, de que a mí, de que a mí, de que a mí, de que a mí. Tenía media hora ya, para sí, para hablar. Nuestra familia es como cualquier otra familia. Tenemos carácteres y personalidades bien definidas y completamente diferentes. Yo me identifico mucho con mi mamá por la explosiva, por eso que me llevo tan bien con el Puma. Así nada dicho, me llevo muy bien con él por eso. Me parezco tanto a mi mamá, pero sí tenemos muchas diferencias. Eso sí, no tenemos miedo de decir, discúlpame. A veces esta y yo nos guindamos en la parte de arriba de la casa y mi mamá dice abajo, ¡También es grosería! Cambiamos y sí, ponemos a hablar en inglés. Lo primero que dice es eso. Pero siempre llegamos y nos tratamos de encontrar en un punto medio. De que a veces a mí no me gusta lo que ella se pone o que ella me pregunta, entonces termina, pero no se lo crea la gana, entonces viene la otra. Para vestirnos para el show de hoy nos tuvimos que levantar a las 4 de la mañana. Para tomarse de acuerdo. Quiero que lo sepan, sí. Y se probaron mil ropas y después vinieron. Por supuesto, la mujer que se va a vestir, prepararse para un evento como el de hoy, no tengo nada que ponerme. Como siempre. No tengo nada que ponerme, o sea. Y me tengo que ver flaca y desbierta, ojo. O sea, que pasamos dos horas vistiéndolo, honestamente. Pero quedó bien, ¿verdad? ¡No quedó bien! Pero lo más importante, lo más importante en este caso, Lila, siempre existe el perdón. No hay ni siquiera en esta familia un día del rencor. ¡No! ¡Jamás! No, no, no. La Biblia misma lo dice. Que no llegue la noche sin que nos pongamos de acuerdo, que nos perdonemos. Porque uno no sabe lo que puede pasar. Hasta uno durmiendo puede irse. Y hay que arreglar el problema antes de que llegue la noche, dice la palabra de Dios. Y nosotras, eso sí lo cumplimos. Cuando veo que estas dos están medio encaraditas, ahí va la mamá en medio de ellas. ¿Qué pasa? Sí, señor. Sí, ya ha existido el perdón. Sí, de Lili Bello. No. ¿Estás segura? No. Pero ven acá, ven acá, ven acá. No. Dile que lo quiere. Tampoco vamos a dejar esta impresión porque tampoco es correcta ni acertada en su totalidad. Nosotros siempre hemos sido, crecimos muy juntas. Venimos con una educación de amor a la familia, de unión familiar. No hay nada más importante. Son los compañeros que Dios te pone, con quien te rodea. Y Dios no se equivoca. Dios es sabio, justo. Y sabe con quién te va a levantar. Son compañeros de vida. Las parejas van y vienen. Los amigos van y vienen. Pero los hermanos, a lo largo de tu vida, tu trayectoria, van a estar allí siempre. Son maestros. Sí, exactamente. Y los padres también. Entonces, nosotros siempre fuimos criadas como muy juntas. Estuvimos en Miami y nos hicimos más que hermanas, más que compañeras, mejores amigas. Claro, siempre hay, de repente, algún roce, una que otra vez. Es como en toda relación. Es humano, es humano. Pero el amor prevalece, el amor predomina, el amor todo lo puede, todo lo vence. El amor siempre gana. Y el perdón es importante. Siempre en ese orden. Amor a Dios, amor a la familia y amor a la patria. A ver, yo le quiero hacer una pregunta a las hermanas. ¿Llaman ustedes constantemente a Lila para compartir problemas, inquietudes, dudas, angustias, ansias? ¿Por qué se ríen? Porque la llamamos para todo. La llamamos para todo. Cada vez que tienen un problema, una decisión, mamá, mamá, mamá. Todas las vidas. Nunca es como cuatro o cinco veces a diario, sobre todo con inquietudes profesionales, con consejos. Porque si tienen toda una vida de carrera y lo han hecho maravillosamente bien. Son una escuela, son una institución. O sea, vas a negar un consejo. Cuando no entra, cuando no entra la llamada, entra el texto, mi amor. Eso es una maravilla. Es admirable ver esa relación entrañable entre madre e hija. ¿Tienen esa misma relación con el Puma? ¿También lo llaman y le consultan? ¿Están en contacto con él? Bueno, el Puma... ¿Están pendientes porque ya saben que él está pronto a venir? Sí. Y ya, ya. Sí, lo llamamos. Con menos frecuencia porque cada quien está en lo suyo. Está trabajando mucho, está haciendo muchas cosas. Siempre está, hay que llamarlo para ver dónde lo agarramos. A veces hay que esperar, hay que dejar mensajes. Él devuelve la llamada, como siempre, con mucho cariño. Siempre nos pasa un día que él no conteste. En cambio, esto es al segundo. ¡Oh, auxilio! Es un punto a punto. Ahora yo quiero preguntarle, Lila. De tu parte, tal vez te toca compartir momentos donde no estás tan acompañada, donde no tienes la cercanía que pueden tener ellas dos. ¿Llamas a tus hijas para consultarles, para contarles, no sé, tristezas, angustias, alegrías? O sencillamente las proteges de eso como buena madre y dices, no las voy a angustiar, las voy a dejar tranquilas, sí o no. Lo saben todo. Lo bueno y lo malo, mis tristezas y mis dolores. Uno tiene que tener a alguien de confianza, a quien contarle los pormenores, lo que está pasando, lo que está ocurriendo, porque ella es una parte muy especial en mi vida, mi desahogo. Uno tiene que tener a alguien para contarle las cosas, los problemas. Yo, como soy cabeza de hogar, ya no solamente de casa de mis hijas, sino de mis padres, hermanos, y tengo que estar pendiente de muchas cosas. Y tienes muchos años siendo cabeza de hogar de una gran familia. Mi padre tiene 94 años y Sábado Sensacional, gracias Ricardo Peña y gracias mi amador, Vendayán, mi ángel, que me permitieron hacerle homenaje a mi madre y a mi padre. Yo estoy pendiente de muchas cosas. Y eso es una carga bastante pesada, pero Dios no le da carga a quien no la puede llevar. ¿A quién más voy a contarle mis problemas? Si no a ellas, cuando ya yo siento que me ahogo, que ya no puedo más, que han pasado cosas tristes en la familia, dolorosas, y que no puedo decírselo a mi mamá porque sé que su corazón está destrozado. Tengo que buscar a alguien íntimo que me comprenda, que me entienda, y quién más que ellas que nacieron de mí, de mis huesos, de mi sangre, y que nunca las he dejado solas, y que ellas siempre han estado conmigo como verdaderas compañeras. Bueno, atención Venezuela, con este ejemplo de familia que nos ha traído hoy la familia Murillo. Tú mencionaste algo importante, y mencionaste a Amador Vendayán y a Sábado Sensacional. Ustedes vivieron momentos maravillosos allí también. Hemos vivido. Y nosotros tenemos uno de ellos, un día del padre, cuando estas dos preciosas muchachas tuvieron unas palabras bellísimas y las queremos recordar en este momento. ¿Estamos listos, señor director? Oh, Dios. Para irnos al corte con este momento inolvidable. Habla adelante. Gracias por estar aquí. Te voy a matar de un infarto a mí esta noche. A mí me voy a dar cuenta de lo que ha pasado en estos programas cuando la hemos traído. ¿Cómo se han expresado de ti? ¿Qué han dicho? ¿Qué palabras tan bellas? Me lo han grabado en Betamax. Cuando llego a la casa, te tengo chequeado. El médico también me tiene chequeado. Bueno, Amador, mira, yo quiero decirte que lo más importante en mi vida es mi hogar. Y como yo sé del amor que existe en mi hogar, y como yo sé que es para toda la vida, yo soy una niña muy feliz. ¡Ay, Dios mío! Bueno, en realidad, Lili y yo estamos muy contentas porque mi papá está de nuevo con nosotros, ¿no? Porque sabemos que él ha sido siempre un padre muy generoso, amoroso, cariñoso, y siempre nos ha brindado apoyo y comprensión. Y hoy en día, debemos de darnos, ella y yo, mucho comprensión y apoyo a mi papá. Aunque, aunque estés lejos, siempre estaremos juntos espiritualmente. Sí, 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 sí. ¡Hola, venimos! ¡Hola, Dorce! ¡Hola, Dorce! ¡Hola, Dorce! ¡Hola, Dorce! ¡Hola, Dorce! ¡Ya venimos, que hay más! ¡Ya venimos! ¡Mía, papá! ¡Mía, papá! ¡Mía, papá! ¡Mía, papá! Estuve hablando anoche con... Bueno, recuerda que nuestra mensajería está activadísima. Usted puede enviar el mensaje que usted desee, deseándole besos, cariños, suerte, diciéndole cuánto admira a Lila, a Lidiana o a Lilibert. Y tiene la oportunidad de llevarse hoy mismo al mediodía un televisor de 21 pulgadas. Ahí está Lidiana, pero además recuerda que hoy terminó la promoción. Envíe la palabra a la portada. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de ganar. Todavía le quedan 10 minutos para que usted pueda convertirse en el feliz ganador. Hoy mismo de 8.000 bolívares fuertes. Y ahora sí, señora, llegó uno de los momentos bolívares fuertes. ¡Más esperado de la mañana! Acompáñame, por favor, Liliana. Liliana, debería venirte para acá una vidita. Liliana, ¿tú no te quieres venir a animar aquí? Sí, Liliana, una vidita. ¿Lo sacamos, Moclo? No, a mí no. ¿Para salir? No. No creo que el público quiera. Lila estaba preguntando, pero esa jarra, ese CD, ¿para qué es todo esto? Bueno, hemos escogido este momento y hemos escogido a estas dos madrinas de lujo que te acompañan hoy para bautizar esta producción de los 40 años y 40 éxitos de Lila Morillo. Yo quiero que este momento... La producción incluye el tema que canta a dúo con Liliana, que composta por Lilibert. Sentencia de amor. Hay un homenaje a la Lupe, homenaje a Gualberto Ibarreto, dúos con Anita Morillo, dúos con María Castillo. En fin, todo lo que usted desea escuchar está aquí. Yo quisiera que antes de bautizar el disco, Liliana y Lilibert dijeran unas palabras, como siempre lo hacemos, para desearles suerte a esta nueva producción. Bueno, éxito lo vamos a tener. Es para nosotros muy buena, grata, sorpresa y más que un placer, un gran honor ser madrinas de esta hermosísima producción de nuestra gran y única Lila Morillo, la reina del sol y la marcucha de oro. Madre, te bendecimos, bendecimos esta producción y deseamos y confiamos en Dios que te alargue los años de vida para poder seguir disfrutando de tu presencia y de tu maravillosa voz. Que continúe tu éxito, Madre. Amén. Liliana. Después de eso, ¿qué puedo decir? Lila se esmera siempre por dar al público lo mejor, porque ella siempre nos enseñó que el público es quien te hace después de Dios y el público merece lo mejor. Hemos aprendido de ella a que cada proyecto que se haga, se haga impecablemente, perfecto, el 100% dejándolo ahí. Esta es una muestra más de que Lila Morillo es. Para mí es un honor, Madre, haber cantado contigo en este disco. Yo sé que Venezuela no va a disfrutar muchísimo. Por supuesto, música venezolana de pura sepa, para que lo sepan. Bueno, que llueva la vida. ¡Viva la vida! 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 Vamos a celebrar este momento aquí, escuchando a Lila, Liliana y Liliberto en ese tema que se llama... ¡Viva la vida! Gracias por ver el video.